En la temporada de verano, se incrementan los incendios forestales, provocando daños en la salud humana, los bosques y pérdidas económicas en las comunidades. Provocar un incendio forestal es un delito penado por la ley. Denunciemos a toda persona que cometa este tipo de irresponsabilidad. Evitemos los incendios forestales para garantizar agua en calidad y cantidad. Recuerda que es responsabilidad de todos y todas proteger el Parque Celaque para bien de nuestras generaciones. Campaña de Mapance Pro Celaque, ICF y GRT.